Salvo Ansi, representando Popayán City Desde este momento agrego yo mi tono De fondo buena pista, listo para el entorno Estéreo o mono, arranco con la promo Si no vienen para acá, yo me desasomo No soy negro ni blanco, lo mío es color cromo Muy original, tú no sabes, yo sé cómo Atentado lindical, comparado con plomo Para todo falso rey, yo lo bajo de su trono Se les paró su crono, reina el desespero Ya lo veo correr delante del avispero Va directo a ti, objetivo agujero Para todo personaje que nunca fue sincero De la hipocresía era el tigirinero Qué mala posición, queremos el dinero Y hace la moraleja, amigo traicionero ¿Acaso qué esperabas que andaba con su najero? Escucha peliculero, pon atención al tablero Niño majadero, te falta estudiar primero Bienvenido al instituto experimental del guero Aquí se rehabilitan a todos los fijeros Pero para ser sinceros, estamos en quiebra Nadie ha ganado, nunca les tuvo una previa Con cualquier pretexto, disculpa los remedias Que seguirán actuando en su comedia Más peligroso que virus de multimedia Trollano, cuídate bien ahora y mañana temprano Lo dice una pero señor calle en el soprano Representando, cristaleando con el cap por ahora Poder o también grabando Bajo la sombra se prende que arde y huele Este es el producto nacional de exportación La madre que crece con el que día y noche nos proporciona estas cosas Cuando encuentro la sensación Cuando disfruto la conexión Mi cuerpo y mi mente me escuchan al subconsciente Ya no hay vuelta de hoja porque ya compré el tiquete Va directo a la luna y equipado con esta turra Sensación que expande y desatará la furia Y desatará la furia Hip hop music, colombianguero Represento en el centro donde quiera que me encuentro Camartín Style otra vez representando Cogiendo buena pista y tantas veces emanando Es freestyle callejero que cojo con los parceros Cantando en la esquina y tal vez en las aceras Prenda el fuego para encinerarlo aquí La calle y la cima la toca que enreda Que el gueto que toca que el bloque levanta líricas de rap A la gente de acá nuevamente Estando que el K.O. Martínez se está relatando Con calvo y mesea haciendo realidad Rompiendo muros Ya la grabó, pero ven Perfecto